¡Viva Francisco Villa! ¡Viva! Más de 2.500 elementos del ejército mexicano desfilaron por las principales calles del centro histórico durante la tarde del jueves con motivo de su despedida del Estado luego de participar en la representación de la toma de Zacatecas. ¡Viva Francisco Villa! El contingente partió de la máquina 30-30 donde los militares desfilaron caracterizados de revolucionarios y adelitas quienes portando armas reales, carrilleras y al grito de ¡Viva México! y ¡Viva Zacatecas! caminaban por las principales calles de la ciudad de Cantera y Plata. ¡Viva! ¡Zacatecas! 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 Al final del contingente también se veía pasar a unidades de emergencia del ejército mexicano así como la policía montada estatal preventiva y soldados de artillería. El desfile fue presenciado por miles de zacatecanos quienes se dieron cita a las calles del primer cuadro de la ciudad así como por el gobernador del Estado Miguel Alonso Reyes quien se encontraba en el presidio mismo que reconoció el esfuerzo y participación de los militares en dicha escenificación. Asimismo también entregó reconocimiento por su destacada participación a los generales Antelmo Rojas y Rodolfo Mendoza Jiménez coordinador general de la escenificación de la batalla de Zacatecas. Reconocimiento del pueblo de Zacatecas Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alejandra de Ávila.